seguimos platicando con ustedes amigos y amigas de esta comunidad pues Dante Delgado Dante Delgado ya dijo que no así de así de claro y así de sencillo y es que el señor Dante Delgado dejó en claro que serán ellos los del partido Movimiento Ciudadano los del partido Naranja los que derrotarán a Morena en el dos mil veinticuatro que es momento de hacer a un lado las viejas formas de la política las viejas maneras de ejercer la misma y que por lo tanto no ve ninguna posibilidad real de unirse a la alianza entre el PRI y el PAN una alianza que insistió está muerta y que los resultados electorales que ha arrojado durante los últimos cuatro o cinco años lo confirman incluso Dante Delgado fíjese lo que son las cosas abiertamente abiertamente le deseó suerte a Xochitl Gálvez y reconoció la candidatura de Xochitl Gálvez Dante Delgado y Xochitl Gálvez tienen muy buena relación personal sin embargo dijo va a perder y va a perder porque pues va por el PRI y por el PAN por su pase por su parte Xochitl Gálvez pues insistió en que hay que mantener el diálogo hay que mantener las puertas abiertas que ella quiere sentarse con Dante y con los diferentes liderazgos de Movimiento Ciudadano para poder precisamente pues llegar a algún tipo de acuerdo sin embargo yo insisto en que Movimiento Ciudadano más allá de sus reales posibilidades de triunfo se traicionaría a sí mismo de una manera brutal de una manera tan brutal que lo que ha ganado hasta ahorita lo echaría a la borda si se une con el PAN pero principalmente principalmente con el PRI podría entender la alianza con el PAN digo está Salomón Chertoripsky está Jorge Álvarez Maynes quienes si no estuvieran en el Partido Naranja estarían en el Partido Acción Acción Nacional una de las principales ciudades de los principales estados donde tiene presencia Movimiento Ciudadano es Nuevo León entonces en realidad no tendría cierta lógica bueno Jalisco claro el estado de Jalisco tendría cierta lógica una alianza con el Partido Acción Acción Nacional pero con el PRI en realidad yo sí creo que con el PRI ni a la esquina tendría que ir Movimiento Ciudadano y no tendría que ir por de entrada todos los antecedentes que hay por supuesto en el en el tricolor pero además porque insisto en lo que les decía el fin de semana se imaginan a Luis Colosio Junior yendo de candidato del partido que asesinó a su padre pues qué tipo de de personaje sería no digo de por sí dudo mucho de las cualidades políticas y del liderazgo de Colosio Junior yo soy de la idea que explota un apellido de un falso mártir pero pues estaremos peor todavía no entonces yo sí creo que la gente que ha volteado a ver por una u otra razón a Movimiento Ciudadano lo ha hecho porque considera que puede ser una una alternativa ni siquiera a Morena sino en realidad al PAN y el PRI desde la oposición por lo tanto creo que lo mejor es efectivamente para ellos pensando no en dos mil veinticuatro me parece que esta idea de Dante es demasiado arriesgada no tiene sustento en realidad pero sí pensar en el dos mil en el dos mil treinta en donde después de dos mil veinticuatro las cosas van a cambiar se lo reitero van a cambiar brutalmente en el sistema partidista de este país ni siquiera creo que Morena aguanta estar unida a los hasta los primeros tres años de gestión del próximo presidente o presidenta me queda claro que durante ese lapso va a haber una decisión importante que va a permitir la creación de otra corriente política que pueda no que pueda agruparse no en algún partido nuevo o en alguno de los que ya están pero bajo el liderazgo de o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard casa hubo eso me queda más que más que claro pero además de eso me parece que estamos ante una oposición y lo decíamos también en otro en otra oportunidad que ya no soporta más allá de dos mil veinticuatro esta oposición de la mano de Marco Cortés de Alejandro Moreno de Jesús Zambrano está prácticamente viviendo sus últimos meses esa es la verdad y después de dos mil veinticuatro tendrán que voltear a ver hacia sus adentros sobre todo en el pan sobre todo en el pan si continúan con este tipo de liderazgos con este tipo de guía ya con una ultra derecha que como se los mencionábamos en otra oportunidad está esperando simplemente que el resultado sea un verdadero fracaso para acción nacional con todo y Xochitl Galvez para que de esa forma puedan tomar ellos el control de este partido el control institucional y entonces el pan tendrá que emigrar muchos de ellos incluso al propio movimiento movimiento ciudadano entonces me parece que si va a haber una reestructuración partidista después del dos mil veinticuatro y es ahí en donde precisamente tanto MC como la ultraderecha tratarán de tratarán de aprovechar y apostar en convertirse en una opción en una alternativa de lo que sería el segundo gobierno el segundo sexenio del partido guinda que tendrá un gran déficit ya no estará Andrés Manuel López Obrador y tendrá que convencer con una estructura y con una un plan de gobierno y con un concepto de institución política de partido gobernante a una una ciudadanía que tendrá que empezar a coincidir a consolidar y apoyar nuevos liderazgos que ya no estarán bajo la figura de Andrés Manuel entonces movimiento ciudadano si decide finalmente no ir con el pan y el PRI me parece que estará tomando una decisión importantísima no para dos mil veinticuatro pero sí para garantizar un futuro político electoral y fortalecerse como una verdadera carta para el dos mil el dos mil treinta ustedes combinan como siempre un gusto como siempre un placer gracias por ver el año espero que la gente tenga un espacio